¿Sabe cómo le dicen el tipo? Le dicen el enchulador, le dicen embrujador Y cuando ella se enamora, la deja oficializada y sola Tú le enchulas y después la dejas, tú le enchulas y después la dejas Pero creo que tú le enchulas y después la dejas, tú le enchulas y después la dejas Si tú no quieres que te jodas Pa' que te ponga mamá, pa' que te ponga mamá, pa' que te ponga mamá Pa' que te ponga mamá, pa' que te ponga mamá, pa' que te ponga mamá Si tú no quieres que te jodas Pa' que te ponga mamá, pa' que te ponga mamá, pa' que te ponga mamá Pa' que te ponga mamá, pa' que te ponga mamá, pa' que te ponga mamá Pa' que te ponga mamá Siga el hombre La salsa Un olor de cabeza 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 Pa' que te poñe mamá, pa' que te poñe mamá, pa' que te poñe mamá Y sigue el hombre, rompiendo el beso El que reparte lo ha calado El que reparte lo ha calado